La minería en San Juan por suerte viene siendo una realidad económica y una construcción social desde hace ya muchos años con la exploración primero y después con la explotación desde el 2005 y por suerte hemos tenido un gran desarrollo asociado al desarrollo de la minería y es eso lo que queremos no solamente repetir sino que queremos potenciar desde la Cámara con una serie de proyectos en gran medida que se han ido amontonando por decirlo de una manera muy gráfica y que no han podido avanzar a la producción pero que bueno, que con José María, eventualmente Guarirán, Altar, Azules, Pachón creemos que tenemos en vista y la continuidad tanto de Veladero como de Guadalcamayo tenemos en vista posibilidades también de un nuevo resurgir en Casposo es decir, muchas posibilidades abiertas que con pequeñas modificaciones de la carga fiscal del esquema de cambio y de la situación de restricción a las importaciones y remesas al exterior vamos a poder potenciar con muchísima... una posibilidad larga para San Juan proyectos de cobre que son en general mucho más largos que los de oro y bueno, fundamentalmente ayudar a lo que decíamos recién de que no sea solamente una actividad económica más sino que sea una actividad que construya trabajo construya una sociedad más repartida con mejores posibilidades y con mucha inserción de nueva gente a mí me gusta decir que yo soy geólogo y emprendedor lo que puedo recatar en las etapas más lindas de mi historia como geólogo es que yo me clasifico dentro de los geólogos que les gusta decir que sí hay muchos geólogos que perduran en sus trabajos diciendo que este proyecto no sirve que este otro tampoco sirve entonces se transforman en evaluadores de proyectos a mí por suerte y gracias a Dios me ha dado la posibilidad de enfrentarme con la alternativa que no tenía demasiadas posibilidades es decir, esto no sirve porque me quedaba sin trabajo entonces le buscábamos la vuelta a ver qué servía y así nació Veladero porque era la persistencia y esto no es un tema personal, individual sino que es con un equipo de gente donde vos perseveras y llegas a un objetivo no quiere decir que todas las veces tenés que perseverar y enamorarte del proyecto porque si no perderías mucho dinero o harías gastar mucho dinero en algo que no va pero a veces intentás una forma, intentás otra forma, intentás otra y no te da entonces ¿qué haces? buscas otras opiniones y buscas ampliar el rango de la decisión y hacerlo o contagiar a otros a que se arriesguen a pensar lo arriesgado y así surgieron surgió Veladero después tuvimos la suerte de que así más o menos surgiera José María y que también así un poco parecido surgiera también Vicuña o Filo del Sol y surgiera otro proyecto en Chile, Los Helados entonces la moraleja de esto es que la primera impresión puede ser muy positiva o muy negativa no te dejes llevar por la primera impresión ¡Gracias por ver el video!